Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 35 el desafío 20 años, momentos previos al desafío de sentencia, premio y castigo, Andrea Serna le pregunta a los desafiantes de Alfa, a quien sentenciarían en el desafío en caso de poder definir el chaleco. Alfa, Omega y Beta reciben a los tres desafiantes de la semana, con la esperanza de que ganen en el box blanco, ya que les den bastante potencial para esta pista. El capítulo 35 del desafío trae consigo muchas sorpresas debido a la llegada de los desafiantes de la semana, quienes se encargaron de representar a cada uno de los equipos en la prueba de sentencia, premio y castigo. En esta oportunidad, uno de los invitados especiales que más llamó la atención fue Alejo, un reconocido influencer recordado por su participación en el proyecto Los Montañeros, que tiene un gran impacto en las plataformas digitales. Willy, Alejo y Juan Felipe fueron los desafiantes de la semana, que compitieron en la ciudadela para vivir al máximo la experiencia del desafío. Alfa escogió a Willy, Omega escogió a Alejo y Beta escogió a Juan Felipe. Los desafiantes de esta semana lucharon en el box blanco por no enfrentarse al terrible castigo. William, Alejo y Juan Felipe lucharon a muerte para poder ganar la prueba. Se requirió agilidad, resistencia y mucha pontería. El ganador fue Willy del equipo Alfa. Andrea Serna le comenta al equipo Omega que se ganaron el puesto del mejor equipo del ciclo. Por su parte, Alfa se ganó las llaves del cubo. Durante la ruleta, Alfa se ganó 6 millones de pesos más y el brutal castigo fue sumirse en hielo. Cuando suena la alarma hasta el cuello durante un minuto, seguidamente Alfa escogió a Beta para cumplir con el terrible castigo. Finalmente, Alfa sentenció al último hombre que va muerto en el box negro, que fue Hércules del equipo Beta.